Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Luka Bozzo, la nueva perla de 15 años, Luka Joel Bozzo Ramos, ha despertado el interés de clubes de España, Italia e Inglaterra. El joven delantero del Santos Laguna de 15 años está brillando en las filas del equipo sub-16 del club mexicano, en el que su padre Matías Bozzo ya destacó en su día. Cabe recordar que Matías Bozzo nació en la Mar de Plata Argentina, pero internacionalmente por México. Pudo haber recalado en el Mallorca cuando Nando Pons era director deportivo en la entidad Bermelona, pero el Santos prefirió que regresara al Club América para que no se fuera del país y pudiera nacionalizarse como así fue. Matías Bozzo militó en el Club Independiente, del 2000 al 2002, Manchester City 2002 al 2003, Club América en dos etapas, Santos Laguna también en dos etapas, Atlas, Chiapas, Cruz Azul, Talleres de Córdoba y Atlético Morelia, donde se retiró en 2017. Por fútbol y personalidad, Luka está llamado a ser los pasos de su padre como atacante y llegar a lo más alto. Ya es internacional por México en categorías inferiores y su representante, Carlos Alonso, no para de recibir llamadas por el crack juvenil. Por otro lado, Pedro Aquino se compromete con la afición tras el triunfo frente a Gallos. El futbolista peruano Pedro Aquino del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX salió a comprometerse con su afición después de la importante victoria que sacó frente a los Gallos en las acciones de la jornada 10 del torneo Cláusura 2024. El mediocampista del equipo de las guerras, comandados por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, aprovechó sus redes sociales para anunciar ese contundente mensaje, donde muestra su compromiso con la institución y piensa en pelear por el campeonato. Me ilusiona jugar por esos colores, vine por un objetivo y no pararemos hasta conseguirlo. Estamos en el camino correcto, grande Santos Laguna, siempre guerrero, tiempo al tiempo, señaló el mediocampista Pedro Aquino que llegó a la institución del Santos Laguna con un solo objetivo y se encuentra trabajando para poder lograrlo y dejando entrever que busca pelear por los campeonatos. Con esta playera, por lo que es importante la buena racha que se han metido tras vencer a los Gallos Blancos, el Santos Laguna ligó victorias bajo el mando de Ignacio Ambriz tras meterse como visitante del estadio La Corregidora, venciendo con marcador final de uno por cero a los Gallos del Querétaro del entrenador uruguayo Mauro Guerr, con anotación del delantero Harold Preciado. Ya por último, Ambriz sería la solución. Santos sufre con sus entrenadores tras el cese de Almada. Santos sigue sufriendo en la actualidad con su proyecto deportivo y tomó la decisión de firmar a Ignacio Ambriz para tratar de encontrar el rumbo nuevamente luego de que desde la salida de Guillermo Almada no han podido reemplazar al uruguayo. El entrenador uruguayo llegó en 2019 a los Laguneros, quien en su primer torneo hizo líder al equipo albiverde en el torneo de la apertura y los llevó a la final del Guardianes 2021, aunque la terminaron perdiendo contra Cruz Azul. Almada tuvo al Club Lagunero en la liguilla en todos los torneos completos que dirigió, del clausura 2019 a la apertura 2021, menos en el clausura 2020 que se canceló por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tras la salida de Guillermo Almada a finales del 2021, Santos ya va para su cuarto entrenador en dos años con el proyecto de Nacho Ambriz, quien le tuvo que entrar al quite previo a la jornada 7 luego del cese de Pablo Repeto, pero que entrenadores han llegado a Santos en los últimos años. Guillermo Almada salió en noviembre del 2021 por diferencias en el armado del plantel y la decisión de la directiva de no darle salida a Alexio da Cruz, quien tuvo una disciplina por la que el director técnico los separó previo a la liguilla. El jugador se fue en enero del 2022 ya con Pedro Caixinha como entrenador, quien tampoco lo tomó en cuenta. Caixinha fue quien suplió a Almada en Santos, pero el entrenador portugués fue cesado tres meses después, luego de que dirigió ocho partidos y apenas logró un triunfo, dos empates y cinco derrotas con el equipo en el último lugar de la tabla general. Ahora la apuesta es Nacho Ambriz, quien brilló como entrenador en su etapa con León del 2018 al 2021, ya que los tuvo como protagonistas y consiguió su primer campeonato como director técnico en el Guardianes 2020. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.